Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Un placer estar de nuevo acá con ustedes. Hoy vamos a trabajar con la pelotita, vamos a trabajar con un palo de escoba, vamos a hacer algunos ejercicios de pie, otros en el suelo, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Voy a dejar el palito por acá. Bueno, vamos a comenzar con los pies, ¿sí? Vamos a comenzar con los pies, vamos a ubicar la pelotita debajo de la planta del pie y vamos a masajear todo, ¿sí? Esta clase se las dejo grabadas para este fin de semana que justo cae Navidad y que quizás están cansados o no se sienten muy bien después de haber mezclado algunas comidas diferentes. A ver, vamos a masajear bien todo el arco, ¿sí? La zona del arco, justo en el arco tiene que ver con la zona de la cintura y más hacia arriba, hacia la zona donde está el juanete y la articulación del dedo, el bordo del pie tiene que ver con la parte cervical, la parte dorsal. Vamos a presionar todo el talón, todo el bordecito interno aquí, que corresponde al meridiano de vasopáncreas también. Por acá pasa el meridiano de riñón, eso, el borde externo, todo el borde externo, ahí está, los dedos de los pies, eso. Y una vez que hicimos un pie, podemos sentir la diferencia con el otro y hacemos el otro piecito. Todo lo que sea problema cervical, también lo podemos relajar un poquito acá con las plantas de los pies, ¿sí? A ver. Y si uno no tiene la pelotita, podemos hacer una variante, que ahora se los voy a mostrar, porque a veces uno se quedó a dormir en la casa de otra persona, tiene ganas de hacer la clase, no sé, puede ser. Y no tiene la pelotita de tenis. Entonces podemos hacerlo. No es lo mismo, pero ayuda también. A ver, vamos a masajear bien este pie, debajo de los deditos, todo, todo el borde, el borde interno, el calón. Calón. Bien. Y si uno no tiene la pelotita, puede poner la punta del pie, levantando el calón, y puede hacer unos movimientos circulares, que acá se van a sentir, hasta puede ser complementario a la pelotita, porque se van a sentir más los dedos de los pies, ¿sí? Fíjense que apoyo los dedos y levanto el calón y giro. Y voy separando los dedos en el suelo, o sea, los dedos están separados, y yo hago el giro hacia adentro y hacia afuera. Muy bien. Y a ver el otro pie, que queda distinto. Separamos los dedos y hacemos hacia afuera y hacia adentro. Eso. Genial, genial, genial. Muy bien. Y vamos a dejar las piernas juntas. Vamos a ubicar las manos sobre las rodillas y vamos a hacer unos movimientos circulares. En realidad las manos no hace falta que estén sobre las rodillas, pueden estar acá sobre los muslos, ¿sí? Y uno puede bajar lo que las rodillas le dejen bajar. A ver, todo aquí y todo al otro lado. Van a ver que los pies se sienten diferentes, ¿sí? Entre la pelotita y las pelotitas que hicimos recién. Lo van a notar. Muy bien. Acá y paro. Y voy a sujetar la cintura y vamos a hacer el movimiento bien redondo desde la cadera. Miren, rodillas semiflexionadas. Soltamos todo acá, la cintura. Eso. Y al revés, todo para el otro lado. Genial, genial, genial. Muy bien, muy bien. Y vamos a trabajar también hombros y hacemos un hombro y el otro. Y de paso, fíjense, rodillas, cadera, hombro, todo hacia atrás y sintiendo los ruiditos que hay en los hombros. A ver si cuando terminamos la clase después no hay tantos ruiditos. Hacia adelante. Ahí está. Y vamos a hacer un automasaje para trabajar también toda la parte hepática del hígado. Miren, coordinando todo. Separamos más las piernas, ubicamos los pies paralelos y vamos a ir bajando como que me siento. Si llego hasta la rodilla con la mano, subo por la parte interna de la pierna y llevo el hombro atrás. Inhalo aquí y exhalo y bajo y como que me siento, ¿sí? Eso. Si uno no puede sentarse demasiado, no baja tanto, ¿sí? Llegamos hasta donde podemos. Inhalando y exhalando. Inspiro, subo, exhalo y bajo. Y presiono con la mano, ¿sí? No es una caricia. Presiono para justamente activar el meridiano de hígado. Subo y bajo. Y vuelvo a subir y vuelvo a bajar. Y vamos del otro lado, ¿ver? Inhalando, exhalando. Inspiro. Ahí está. Hago uno más. Y hago otro más. Y el último. A ver. Muy bien. Unas sacudidas aquí en los brazos. Vamos a poner piquito de garza. O sea, los deditos todos juntos. Y vamos a percutir justamente debajo de la clavícula que hay un puntito de pulmón. A ver. Volpeamos un poquito aquí. Sentimos. Puede ser que moleste. Son puntos muy sensibles. Y después nos vamos a ir despacito hacia la... Justamente por debajo de la clavícula. Donde se une la clavícula aquí con el esternón. Bueno, ahí también. Entonces vamos abriendo. Vamos cerrando. No es sobre la clavícula. Es por debajo, ¿sí? Voy ahí. Y vuelvo a abrir. Y vuelvo a cerrar. Perfecto. Y voy a ir bajando ahora sobre los laterales. Acá está el esternón, ¿no? En el lateral del esternón. Ojo que acá también a mí me duele más esta parte, ¿ven? Que la del pulmón. Acá es como que tengo más sensibilidad. Ahí. Vuelvo a subir. Y se puede hacer varias veces. Varias veces. Este... Estos puntitos de riñón que están acá son para trabajar los miedos. Entonces uno baja y sube. Y no llega hasta abajo, ¿sí? No. Acá nomás. Esta... Esta porción del pecho. Ahí. Genial. Muy bien. Y ahora, con una mano sola, vamos a hacer los golpecitos. Miren. Subiendo y bajando sobre el esternón, pero suavecito, suavecito. Subo, subo, subo. No me voy hasta el flexo. No me voy hasta acá abajo, donde ya terminó el esternón, ¿sí? Que es mucho más sensible. Hasta aquí nomás. Ven que yo acá estoy marcando donde no hay que ir. No, ahí no. Toda esta zona. Eso. Y paro. Y me hago un masaje. Ay, puedo suspirar. Perdón. Puedo suspirar un poquito. Eso. Suspirando, suspirando. Muy bien. Y vamos a hacer la descarga de bajar todo por la línea media, presionando hasta que pasamos el ombligo y llegamos al huesito acá de la cadera y hacemos como un movimiento de salir, de sacar. Todo para afuera. Muy bien. Pueden venir escalofríos. Y en las piernas. En los brazos. En todos lados. Hago uno más. Otro más. Muy bien. ¿Y se acuerdan que hicimos una para el hígado la clase pasada? Bueno, no lo vamos a hacer completo. Vamos a trabajar acá. Justamente la zona de las costillas. Presionen. Con esta zona del pulgar, presionamos para tener más fuerza. ¿Vieron cómo que se abre? Abrimos. Bien hacia los laterales. Ahí. Muy bien. Y vamos a hacer un masaje redondo ahora. Presionando, pero con menos presión. Más suave. Todo en redondo hacia el ombligo. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Y una vez que estamos acá, vamos a trabajar. Miren. Subimos por atrás. Miramos con las manos. ¿Sí? Miramos uno de los brazos con la cabeza. Inhalando. Y al exhalar, dejamos los brazos que vengan por aquí adelante. Vuelvo a inhalar. Subo, subo, subo. Y exhalo. Perfecto. Vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Y voy a dejar las rodillas semiflexionadas. Y bajo. Y es como que se sienten los pies, se sienten las piernas bien enraizados. ¿Vieron? Inhalando, subo. Exhalando, bajo. Vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Esto se llama despegar las alitas de los ángeles. Inhalando. Eso. Exhalando. Inspiro y abro el pecho. Y exhalo y bajo. Vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Y hagan uno más. A ver. Ahí está. Perfecto. Voy a nadar. Llevando el brazo atrás. Desde el codo. Codo, brazo. Codo, brazo. Siento los homóplatos. Sentimos todo. Todo el movimiento. Eso. Perfecto. Muy bien. Hacemos uno más. Y el último. Y nos vamos a agarrar. Miren. Por detrás. Una mano sostiene a la otra. Si yo estoy sosteniendo con la izquierda, a la derecha. Van a quedar las manos así, sosteniéndose. Por detrás del sacro. Entonces voy a inspirar. Voy a llevar el aire al vientre. Y al exhalar voy a contraer glúteos, esfínteres y el vientre también. Puedo soplar por la boca si quiero. Soplar por la boca. Y contraigo. Inhalo. Y soplo. Inspiro. Y soplo. Inspiro y lleno todo de aire. La panza, el pecho, todo. Bien profunda la inhalación. Soplo. Vuelvo a inspirar. Va a dar calor esto, ¿eh? Soplo. Y hago uno más. Perfecto. Soltamos las manitos. Soltamos las manitos. Vamos a dejar los pies ligeramente. Eso. Miren. Ahí. Paralelos. No. Un poquito hacia afuera. Para que las rodillas, cuando estén flexionadas, no nos molesten. Ponemos los puños aquí a los costados del cuerpo. Una mano va a ir hacia adelante. Voy a girar. Y voy a mirar hacia atrás. Entonces, empujo. Eso. Y empujo. Muy bien. Y cuando vuelve el brazo, fíjense que hago una presión aquí sobre el lateral, ¿sí? Presiono. Presiono. Eso. Muy bien. Ahí vamos. Estiro y estiro. ¿Vieron que giro bastante? A ver. Estoy acá. Estoy ahí. Entonces, giro atrás y vuelvo. Y hago la presión con el puño y el brazo y vuelvo a girar. Eso. Que por aquí pasa el meridiano de vesícula biliar. Ahí vamos. Vamos. Hacemos uno más. Hacemos otro más. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Y paro. Paramos aquí. Y vamos a mover un poquito la cabeza ahora, pero dejando las manos sobre los hombros. A ver. Así, ¿sí? Presionando un poquito hacia abajo con los brazos y dejamos que la cabeza caiga lateral y sentimos todos los ruiditos. A ver si hay ruiditos. A ver si hay ruiditos. Sí, hay ruiditos. Hay ruiditos a harinita, puede haber vidrio molido. Ah, sí. Esos ruiditos. Entonces, decimos que no, decimos que no, decimos que no. Ahí está. Genial. Y dejo que la cabeza caiga y digo que no acá adelante, que no acá al costado, que no al otro lado. Muy bien, muy bien. Un poquito de masaje. A ver ahí. Un poquito de masaje. Pero ahora nos vamos a hacer el masaje completito con el palo de escoba. Así que vamos a ubicar, miren, el palo de escoba entre la espalda y los brazos, ¿sí? Y vamos a hacer el movimiento de bajar y de presionar. Ahí está. Toda la espalda está a la base de los homóplatos. ¿Sí? La cintura no se presiona. A ver, base de homóplato. Eso. Una vez que hice bien el masaje y que siento que me quedó todo mucho más estirado. Eso. Y que siento que se aflojó un poquito ahí la espalda en la zona dorsal. Voy a dejar las piernas separadas. Y vamos a hacer movimientos. Todos redondos hacia adelante, como nadando con los codos. A ver. Bien. Muy bien. Nado, nado. Eso. Y voy a volver, me voy a ir para atrás. Ahí está. Genial. Todo hacia atrás. Eso. Eso. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y paramos. Y paramos. Y vamos a ir bajando, pero acá no hacemos ninguna presión. Bajo, llego a la cadera. Al sacro. Y acá sí. Le hacemos un masajito más fuerte. A ver, presionando, sacro, cadera, glúteos. Todo bien presionado. A ver. Y vamos a pasar por debajo, por detrás, perdón, de las piernas. Voy pasando, flexionando rodillas. Voy pasando como un rodillo. Llego acá al punto detrás del tobillo y presiono. Y volvemos a subir. Vamos. Presiono todo aquí. Vuelvo a subir. Ay, hasta acá está el sacro, ¿eh? Volvemos a bajar. Ahí está. Y volvemos a subir. Muy bien. Perfecto. Y vamos a ubicar las manos ahora. Miren. Una manito. Voy. La mano derecha pasa por arriba de la cabeza. Y arqueamos. Arqueamos la espalda. Un poquito. Y arqueamos al otro lado. Y sentimos el pecho. Abro el pecho. Se estiran los brazos. Muy bien. Y lo vamos a hacer un poquito más. Con más movimiento. Vamos a dejar los pies ligeramente hacia afuera. Las rodillas, cuando se flexionan, van a ir hacia la puntita de los dedos del pie. Y entonces, miren. Acá. Bajo. Me siento. Y abro. Y bajo. Eso. Inhalando aquí. Exhalo. Voy todo adelante. Vuelvo a inhalar. Y vuelvo a bajar acá. Y subo. Siempre que inspiro, abro el pecho. Y aquí me siento y exhalo. Y hay que ver cada uno hasta dónde puede. Si uno puede bajar un poquito más, baja un poquito más. Y fortalece así las piernas. Es. Hacemos uno más. Ahí está. Y hacemos el último. Muy bien. Y ahora, vamos a dejar las piernas. Miren. Si podemos. Juntas. Si no podemos que estén juntas, muy juntas. Ponemos un almohadón en el medio, ¿sí? Y ahí van a quedar los pies más separados. Porque necesito que tengan algo entre las piernas para que se puedan sostener. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a empezar del lado izquierdo. Vamos a subir. Giramos y bajamos del lado derecho. Y flexionamos las rodillas y giramos con el palito acá adelante. Inhalando subo. Giro. Y exhalando bajo. Muy bien. Inspiro. Este es para el hígado. Y exhalo. Y volvemos a inhalar. Y volvemos a exhalar. A ver. Inhalo. Giramos. Y exhalamos. Vamos al revés ahora. Inspiro de este lado. Subo. Giro. Y exhalo del otro. Bien. Vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Y flexiono las rodillas, ¿vieron? Eso. Muy bien. Giro. Inhalando. Y exhalando. Perfecto. Inhalando. Y exhalando. Y puede ser que haya ruidito a nivel cervical, ¿vieron? Pero nada grave. A ver. Uno más. Ahí está. Bárbaro. Vamos a sentir todo, todo muy trabajado. Hombros, brazos. A ver. Dejando las piernas ahora separadas, ¿sí? Y los pies ligeramente hacia afuera. Lo más que puedan separar. Cuanto más puedan separar, mejor, ¿sí? Bien enraizados ahí los pies y hacemos todo un movimiento circular. Todo hacia un lado. Y cuanto más pueda agacharme, sin sacar la cola para afuera, sino como que me siento mejor. Y a ver, al revés. Pero no tienen que dolar las rodillas. Solamente tienen que molestar un poquito los muslos. Eso. Todo aquí al revés. Ahí está. Maravilloso. Y paro. Paramos acá. Paramos acá. Vamos a ubicar los pies juntos. Abrimos el pie izquierdo, avanzamos el pie derecho. A ver ahí si se ven los pies. Bueno. Nunca tienen que estar los pies en la misma línea, ¿sí? Nunca. Entonces, estamos ahí. Vamos a hacer un movimiento de remo. Miren, voy adelante, flexiono la pierna de atrás, flexiono la de adelante y atrás. A ver. Eso. Si uno siente que las piernas, la pierna de atrás le duele mucho, le tira el muslo, la pone más cerquita. Es interesante el trabajo de piernas, el trabajo en las rodillas. Eso. Y el trabajo en los hombros. Ahí está. Muy bien. Y ahora lo vamos a cambiar. Vamos a ubicar piecitos juntos, ¿sí? Juntamos los pies. Abrimos el pie derecho. Muy bien. Cuando vamos adelante, vamos para atrás. Flexiono la rodilla de adelante y flexiono la de atrás. ¿Vieron que el brazo opuesto es el que va hacia la pierna que está flexionada? Mano derecha, pierna izquierda. Mano izquierda, pierna derecha. A ver. Eso. Muy bien. Flexiono y flexiono. Y voy sintiendo el trabajo en los brazos y en las piernas. Genial. Ahí está. Y hacemos uno y uno y el último. Perfecto. Y vamos a hacer un masajito así, hacia abajo, para que toda la energía acá, en el bajo vientre, baje. A ver. Presionando suave, ¿eh? Que no nos duela. Presiono, presiono. Todo hacia abajo. Voy de costado también presiono, desde las costillas hasta la cresta ilíaca, suavecito. Muy bien. Y de este otro lado también. Ahí está. Y uno ya va sintiendo la diferencia de cómo estaba al principio de la clase y cómo se siente ahora. Eso. Genial. Muy bien. Bueno. Y ahora sí. Ahora que estamos, vamos a dejar el palito cerca porque lo vamos a volver a usar. Vamos a necesitar un almohadón, ¿sí? O la toalla enrollada también. Lo vamos a dejar cerca. Bueno. A ver cómo vamos con el tiempo, para que no tenga ningún problema. Perfecto. Vamos entonces. Ahí está. Ahí. Dejamos. Ah, si alguien está muy cansado. Vamos a pensar de que estamos muy cansados. Nos acostamos muy tarde. Y vamos a trabajar la parte interna del talón, ¿sí? Con la pelotita. Lo vamos a presionar, a presionar, a presionar. A ver. Todo el borde interno, subiendo, pasando por el juanete, llegando hasta el dedito gordo del pie y volvemos. Vamos a ubicar el borde, ¿sí? Vamos a ubicar el talón, ¿sí? Todo el borde interno. Y una vez que está masajeado el borde interno, que ya sentí los pinchacitos y todo. Vamos a ubicar el borde interno. Vamos a ubicar el talón, ¿sí? Con la pelotita abajo y le vamos a hacer el masaje presionando con el pie sobre la pelota. Y el borde interno se puede hacer también. Van a ver que el borde interno también se siente sensible, ¿vieron? Todo. Hasta el dedito chiquito. Y vuelvo. Ahí está. Genial. Y se puede hacer también de esta manera. Todo el borde externo hasta el dedito chiquito. Ahí. El talón. Ay, ya se siente el pie totalmente distinto. Y a ver del otro lado. A ver. Las piernas como a ustedes les resulta más cómodos, ¿sí? Ahí. Presionando. Presionando. Todo el talón. Y tratando de presionar siguiendo la línea hasta el dedo gordo del pie. Todo el lateral. Cuidado con el juanete, si el juanete duele. Lo saltamos. Y de este otro lado. También presionando. Todo el borde externo. Que corresponde a vejiga. Sí. Toda la parte interna. Ahí. Meridiano de riñón y de vaso páncreas. También. Bueno. Y podemos. Esperen. Vamos a hacerlo así también para que no nos quede un pie diferente al otro. Hicimos la presión también arriba de la pelotita. Bueno. Y también podemos presionarnos. ¿Se acuerdan del punto de los J? El punto de los J está entre el dedo gordo y el que le sigue. Uno centímetro sobre el empeine. O sea. Más o menos. Un centímetro y medio. Dos. Dependiendo del pie de cada uno. ¿Vieron? Sobre el empeine. Ahí. Es el punto tres de hígado. Para el que lo quiere buscar. Ya que no me puedo acercar tanto a la cámara. El punto tres de hígado sobre el empeine. Ese punto lo vamos a presionar. Con los dedos. Lo pueden presionar. Lo buscan. Y es un punto especial para digerir. ¿Sí? Para cuando uno está mareado. Cuando el hígado está cansado. Y es también antidepresivo. Así que uno puede presionarlo. Es muy bueno este punto tres de hígado. Para vértigo. Para mareos. Para todo lo que tiene que ver con el hígado. Bueno. Una vez que hicimos este acá. Separamos las piernas. Ya los pies los tenemos hermosísimos. Vamos a agarrar el palito de nuevo. Y quiero que hagan el movimiento del telar. ¿Vieron? Con piernas separadas. Para sentir como se estira toda la parte interna. A ver. Eso. Con piernas separadas. Después voy a ir hacia una de las piernas. Para sentir mucho mejor. A ver. Eso. Y me voy a ir hacia la otra. Movimiento suave. Se siente toda la piernita atrás. Ahí está. Y luego vamos a juntar las piernas. A ver. Me voy a poner un poquito así de costada. Vamos a agarrarnos los glúteos. Los vamos a llevar para atrás. Para estar lo más derechos posible. Y vamos a ir hacia adelante. Y obviamente se va a redondear la espalda. A ver. Y cuando voy con el palito, los pies vienen hacia mí. Cuando vuelvo con el palito, los pies se van para adelante. Miren. Acá. Y ahí. Vienen hacia mí. Y se van. Se estiran los empeines. Eso. Y acá podemos sentir las piernas atrás. No tiene que haber dolor de cintura. Si hay dolor de cintura, ponemos un almohadón debajo de la cola. Hacemos uno más. Eso. Piecitos. Muy bien. Y paramos. Y vuelvo a separar las piernas aquí. Voy a ir apoyándome sobre un lateral, dejando que el brazo se deslice sobre el palito. Así. Vuelvo. Me voy al otro lado. Dejo que el brazo se deslice. Y me caigo. Me caigo lateral. Ahí está. Y estiro bien los brazos. Quédense con el brazo lejos también. Y vuelvo. Y me caigo lateral del otro lado. Voy. Y vengo. Muy bien. Y paramos acá. Y ahora intentamos subir con los brazos y bajar por detrás. Lo que se pueda. Vuelvan a subir. Volvemos a bajar. Y si no se puede, este no se hace. Vieron, flexiona. Porque vieron acá que yo flexiono los dos codos al mismo tiempo. Bueno. Si no se puede, se flexiona uno y el otro. ¿Sí? Uno y el otro. Y entonces subo y bajo. Y vuelvo a subir y vuelvo a bajar. Perfecto. Y si no puedo por atrás, lo hago por adelante. Subiendo y bajando. Eso. Eso ahí. Subo y bajo. Y hacemos uno más. Ahí está. Maravilloso. Bueno. Y ahora sí. Nos vamos a acostar. A ver. Siempre que se acuesten, vamos lateral. Y después nos acostamos y podemos suspirar un poquito acá. Suspiro maravilloso. Bueno. Vamos a hacer unos balanceos. A ver. Bien laterales para trabajar la cintura. Para ver cómo está. Si hay dolor de cintura. Ya mismo un almohadón debajo del sacro. La cintura suelta. Hacemos círculos para estirar la cintura. Bien hermosos. Bien hermosos. Para el otro lado. Bueno. Y hoy yo tenía ganas. Yo tenía ganas de trabajar toda la zona de la espalda. Se puede hacer con el palito o sin el palito. Con el palito obviamente es mucho más efectivo. Y vamos a poner el palito entre el homóclito y la columna. A ver. Y acá en la cadera. Ahora podemos ubicar. Que va a quedar ahí en el glúteo. Podemos ubicar un almohadón. ¿Sí? Para que no nos duela la zona de la cadera al costadito del sacro. Porque por ahí va a pasar el palito. Bueno. Y vamos a. Primero vamos a chequear. Para ver si la pierna. Si se soporta. ¿Sí? Una vez que estamos. Y este palo tiene que llegar hasta acá arriba. Hasta los hombros. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar el brazo. Solamente brazo derecho. A ver. Si ustedes quieren empezar por el lado izquierdo también se puede. Porque el lado derecho suele doler más. Entonces voy a ir todo hacia adelante. Como haciendo un círculo con las manos. Movimiento de trencito. Le digo yo. Y después volvemos. Y bajamos bien el codo hasta abajo. Y acá se siente. Se siente como está toda la zona posterior ahí en la espalda. Se siente perfectamente. Paro acá. Voy a hacer de cuenta que pinto. Después del tren. Hacia adelante y hacia atrás. Hacemos que pintamos. Bien amplio. Y lo vamos ampliando. Si uno puede llegar al piso. Mejor. Pero si siente que no. No. Pero que duele mucho. Llego. Me quedo un poquito antes. Pinto con la mano. Pinto con el dorso. Perfecto. Hago un círculo enorme. 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 Ahí está. Muy bien. Y al revés. Círculo al revés. Eso. Y me agarro los codos. Y hago círculos con los codos. A ver. Yendo bien lateral sobre el palito. Ahí está. Y al revés. Todo al revés. Genial. 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 Y una vez que hicimos los círculos. El último. Quiero que sea el del ser mucho. De subir desde el hombro y bajar. Subo desde el hombro y bajo. A ver. Perfecto. Ahí vamos. Maravilloso. Ahí. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Eso. Y me abrazo. Y voy a sentir que se abre bien. Sobre todo este hombro. Que se abra. Para que ese palito pueda hacer el masaje adentro. Y paro. Paro acá y me agarro la pierna. Y ahí siento todo el palito que está desde los hombros hasta la cadera. Voy a presionar bien esta pierna. Le voy a hacer unos círculos. Si me duele mucho. Más almohadón. Para que no me duela. Al revés. Yo estoy acá controlando el tiempo. Me voy a ir. Quizás se lo tengo que dejar en dos veces. ¿Vieron? En dos partes. Me voy a ir hacia arriba aquí. Voy a abrir. Y voy a cruzar. Y voy a volver a abrir. Y voy a volver a cruzar. Muy bien. Uno más. Ahí está. Último acá. Brazo y pierna. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y volvemos despacito. Y lo hacemos otra vez. A ver. Ahí está. Perfecto. Saco el almohadón. Saco el palito. Extiendo las piernas. Ay. Y siento la diferencia. Y lo vamos a hacer del otro lado. A ver. Esperen que voy a mirar el tiempo antes de hacerlo del otro lado. Ay. Sí. Buenísimo. Me va a alcanzar. Bueno. Me pongo del otro lado. A ver. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno. El almohadón de nuevo por las dudas. Ya estamos. Las piernas siempre flexionadas. ¿Sí? Empezamos con el bracito. Perfecto. A ver. Bien. Ahí entre el homóplato y la columna. Que se sienta que se hace todo el movimiento. Y al revés. Y noten de qué lado es tan peor. ¿Vieron? Siempre hay un lado que está mejor y hay otro que está un poquito más dolorido. Todo hacia adentro aquí. Genial. 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 Y una vez que hicimos todo hacia adentro aquí, pintamos. Y acá no voy a poder bajar mucho yo, pero ustedes sí. Así que bajen con el brazo, pinten todo. Abro. Eso. Dorso y palma. Muy bien. Y después del dorso y la palma, me parece que hicimos el círculo y hacemos círculos enormes, dejando el brazo totalmente relajado. Y al revés, el círculo al revés. Ahí está. Y después nos agarramos los codos. Ahí sí. Hicimos círculo con el codo, llevándolo bien de costadito para que trabaje toda la zona del trapecio. Y al revés. A ver, al revés. Exactamente. Muy bien. Todo al revés. Ahí está. Y una vez que hicimos los círculos, hacemos el del serrucho. Hombro y bajo. Hombro y bajo. Sin flexionar el codo. Nada de flexionar el codo, ¿sí? Ahí. Subiendo. A veces hay alumnos que les gusta hacerlo más rapidito, ¿vieron? Como que quieren sentir el tic, 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 acá arriba en el hombro. Eso. Y por detrás, que ahí es donde está el tema. Ahí es donde duele. Atrás. Muy bien. Y paro. Y me agarro la pierna, le hago hacer unos círculos. A ver. Y me fijo si está bien puesto el armadón. Por favor, que no duela. Eso. Y si se me corrió el palito, lo vuelvo a ubicar. Todo bien. Al revés, toda la vueltita al revés. Sintiendo y presionando la zona de los intestinos. Muy bien. Y me voy a ir hacia arriba con la pierna. La voy a dejar caer un poquito. Poquito, ¿eh? Vuelvo. Otra vez. Vuelvo. A uno más. Ahí está. Perfecto. Eso. Muy lindos. Ahí. Bárbaro. Paramos acá. Dejamos la mano y el piecito acá arriba. Bien estirado. Eso. Lo miramos. Sentimos el palito atrás. Sacamos el almohadón. Sacamos el palito. Ay, ahora sí. Estiramos las piernas. Y miren qué hermoso que quedó todo. Fíjense. Fíjense la cadera, ¿sí? Los hombros. Todo absolutamente maravilloso. Y entonces, desde acá, desde acá. Ya vamos a dejar el palito lejos que no lo vamos a volver a usar. Vamos a traer la toalla enrollada. Vamos a ubicar la toalla enrollada en, a ver, aquí, debajo del sacro. Porque a veces el sacro queda como raro. Porque pusimos el palito de un lado y del otro. Bueno. Los piecitos acá arriba. Hacemos unas vueltitas con nuestros pies hacia afuera. Y van a sentir acá en la parte dorsal un calorcito maravilloso. Desde que estuvimos trabajando la zona, ¿sí? Al revés. Todo hacia adentro. Pongamos las manos también, miren. Hacia adentro. Eso. Y hacia afuera. Genial. Genial, genial. Paro, me agarro las dos piernas. Las pego sobre el vientre. Las separo. Presiono acá todo, todo el lateral. Y vamos a hacer movimientos de bicicleta para activar toda la circulación. Porque seguramente estuvimos mucho de pie, ¿sí? Las chicas que estuvieron cocinando. A ver, al revés. Todo al revés. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Y una vez que hicimos las piernas al revés, vamos a separar y hacemos las ranas hacia afuera, abriendo. Eso. Y cerrando. Genial. Genial. Genial, genial, genial. Genial. Y nos podemos quedar con las piernas y con las manos. Manos con las palmas hacia adentro. Pies con los talones al techo. Y sentimos. Sentimos todo aquí. Qué hermosura que quedó en nuestra espalda. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por las dudas que nos hayan. Mira. Se nos haya inflamado la zona de los intestinos, todo el vientre. Vamos a presionar desde el tobillo, cuatro dedos, hacia abajo, hacia la rodilla. Vamos a presionar bien todo acá. Presiona. Eso. Y después bajamos, bajamos, bajamos hasta la ingle. Y lo volvemos a hacer. A ver. Y lo volvemos a hacer. Y del otro lado lo mismo. Presionamos adentro y afuera. Como si quisiéramos tener el tobillo más finito. Presiono, presiono, presiono. Y después bajamos los brazos, las manos, ¿no? De adentro y de afuera, hacia la ingle. Muy bien. Entonces, ustedes se van a quedar acá. Me van a seguir mirando. Vamos a sacar el almohadón que tengamos debajo del sacro. Vamos a sentir cómo quedó la cintura, la espalda. Todo el cuerpo, muy bien. Y yo me voy a acercar para mostrarles algo que vamos a hacer en el rostro. Ustedes se van a quedar ahí en el suelo. Se van a ir ubicando para hacer el relax. Pero antes de hacer el relax, vamos a presionar las cejas. Desde que comienzan hasta que terminan. Con esta partecita del dedo pulgar. Presionan. Presionamos bien. Ahí está. Presionamos los pómulos. Aquí. Y nos vamos a agarrar las orejas y vamos a tirar de los lóbulos. Ahí está. Muy bien. Y si alguien tiene la presión baja y esas cosas que pasan. Que uno se siente así, medio bajón. Debajo de la nariz hay un puntito que conecta los meridianos centrales. Presionamos aquí abajo de la nariz. Y presionamos por debajo del labio inferior. Arriba del labio superior, abajo del labio inferior. Presionamos aquí. Y presionamos aquí. Perfecto. Bueno. Ahora sí. Están hermosos. Nos vamos a hacer un buen relax. O no. Lo que ustedes quieran. Lo que puedan. Les mando un beso enorme. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!